Hola, yo soy Iván Arellano y bienvenidos a un nuevo video. Pues, como verán, no estoy en mi cuarto. Hoy les voy a cocinar. Bueno, o sea, no sé cocinar, pero voy a hacer unos waffles, un pastel de waffles. Y va a estar delicioso y pues vamos a empezar. Ojalá que me quede. Les pondré una imagen, pero busqué en Instagram y en Pinterest y así. Y la neta no me gustó ninguno de los que estaba ahí. Entonces decidí hacer mi propio pastel y pues a ver si queda. Si no, pues ya, ni modo. Entonces comenzamos. Ok, pues el platillo principal obviamente son los waffles. Y hice waffles. Ahí están, medio cuchos, pero ahí están. Luego va a ser como de Nutella, que aquí está, que está muy caliente porque está derritiéndose. Entonces está caliente y le voy a poner plátanos y Kit Kats. Entonces vamos a empezar. Lo voy a hacer en otro plato. Ok, como he visto varios tutoriales de cómo hacer pasteles, lo primero que hacen, según yo, es ponerle tantito. Uy, ya sé si esto. Es a la primera parte, la primera pieza le ponen este, como tantito a Nutella o bueno, lo que le van a poner como en el plato para que no se despegue. Entonces vamos a tratarlo así como profesionales. Ya está la primera parte. Así es como quedó. Y le voy a poner la siguiente capa que está así va con Nutella. Y la Nutella la quise derretir porque la neta, o sea, sí es medio líquida, pero me iba a costar aún así un poco de trabajo repartirla entre el waffles sin un perro. Entonces, pues decidí derretirla. Quiero hacer como que le hacen así y luego le van girando, pero no me va a salir. Esto sí, ya acabé. Estaba muy feo, de verdad sí. Me lo imaginaba mucho mejor en mi cabeza, pero pues todas mis ideas en mi cabeza suenan mucho mejor que cuando las hago, entonces ni modo. Les voy a poner plátano y KitKat. Y pues... Este es el bello resultado final. Bien. Aprocesión. Quedó horrible. Pues este es el bello resultado. Obviamente no quedó como yo esperaba. Iba a quedar mejor en mi cabeza y pues... Pues este fue el resultado final. Esto es todo. Y pues hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse, prender la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Por aquí les voy a dejar mi nombre y allá abajo en la descripción les voy a dejar mi link para que lo vayan a ver. También no se olviden de que ya estamos a punto de llegar a 200 suscriptores y como les dije en ya varios videos, y espero que esta sea la última vez que se los diga para que ya cumplamos 200. Si llego a cumplir 200 voy a hacer un video de retos y he estado poniendo en mis instastories, creo que sí, en instastories, de que me pongan retos y la neta por aquí les voy a dejar unos. Están muy muy buenos, van a tener mención y los voy a hacer en frente de todo el mundo, así que suscríbete para ver eso, porque de verdad sí están de vergüenza, pero me importa todo por los suscriptores y espero que ya el próximo fin sea este video, porque de verdad estoy muy ansiosa de hacerlo. Va a estar muy divertido y así que ve a suscribirte. Y pues ahora sí, no se olviden de ver mi página de maquillaje, que ahorita traigo el maquillaje unique. Espero que se vean la cámara, porque la neta está súper padre, súper natural. Por aquí abajo les voy a dejar el nombre y el link para que lo vayan a visitar. Están súper buenos los productos y súper naturales. Ahora sí, nos vemos a la próxima. Bye. Y pues hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle un like, prender la campanita de notificaciones y ya la cagué. No se olviden de suscribirse, darle un like yometer y darle un like. 건 la palabra truth. Gracias por ver el video. y Mirai cuenta, gracias.